¡Ha llegado el día! Es la final de Eurovisión Junior. Vale, voy a grabarme reaccionando a las actuaciones, pero no sé si voy a poder poner las imágenes por el copyright. Lo voy a intentar, pero seguramente no pueda. Ya lo veremos. Nos vemos ahora en la final. Vale, pues ya han actuado todos los países. Entonces, ¿con estas actuaciones ha cambiado algo mi top? A ver, Alemania sigo opinando lo mismo, ¿vale? Creo que ha estado bien, pero actuar primera la va a perjudicar. Georgia. Vuelvo a meter a Georgia en mi top 10. O sea, me ha gustado muchísimo. Es que el encanto que tiene, el carisma, el charming, es que eso lo es todo. Y además, ha estado muy bien cuando al final de la canción sube la voz. Lo ha hecho muy bien. Le veo tanto en el top 10, tanto en el jurado como en el televoto. Polonia. Diosa, cómo ha mejorado los graves. Ha cantado mucho mejor los graves. Para mí, Polonia ha sido la tercera mejor de la noche. Me ha encantado. Y evidentemente, Polonia a ganar. Vale, luego ha venido Malta. Perdóname, Malta. Qué bien han cantado los dos. Qué bien han cantado. Si es que lo dije, que tenían mucho talento. Pero me ha gustado muchísimo su actuación. Pero muchísimo. Lástima que la canción acompañe. Pero me ha gustado tanto que igual dan la sorpresa. Más en el jurado por la voz de ella. Pero han cantado muy bien. No me sorprendería que Malta de repente diese la sorpresa y quedase mejor de lo que se espera. Italia. Vamos a ver, perdona. O sea, Italia ha arrasado. Ha llegado Polonia y ha dicho ganadora. Ha llegado Italia y ha dicho ganadora. O sea, Italia bravo. Ha abordado la actuación. Actuación de ganadora. Lástima que Polonia e Italia actúen tan pronto. No sé si las va a perjudicar o no. Pero ambas han hecho actuaciones de ganadora. Sobre todo Italia. Ha hecho actuación de ganadora. Bravísima. Bulgaria, lamentablemente, creo que no va a quedar bien. Porque la actuación ha sido muy bonita. Pero nada entrañable. Nada destacable. Rusia, pues mira. Bien. Ha podido cantar. La he visto bien de voz. Es cierto que la parte final de la canción no ha hecho algunos agudos. Porque no podía. Pero lo que sí que tengo que decir es que la canción me sigue pareciendo buena. Que me sigue pareciendo una canción muy eurovisiva y que gusta. Pero es cierto que la parte de las bicis me ha parecido un poco floja. ¿Vale? Como que perdía enganche la canción. Armenia, canción ganadora. Es que Armenia es una canción ganadora. La verdad que es que me he puesto más a disfrutar de la actuación que otra cosa. Armenia, canción ganadora, al igual que Polonia. Pero, para mí, Italia ha hecho una actuación de ganadora. Quiero dejarlo claro, por si luego hay sorpresas. Kazajistán, bien. Mira, casi lloro. Os lo digo en serio. Ha sido súper emotiva. Súper emotiva. Me ha emocionado mucho. Creo que Alinur ha cantado súper bien. Súper bien. Me ha gustado muchísimo la actuación. Les meto en mi top 10. Para mí, Kazajistán vuelve al top 10. Albania, creo que la puesta en escena es perfecta para un concurso de canciones de niños. Súper high school musical con ese mensaje anti-bullying maravilloso. ¿Cuál es el problema? Que, sinceramente, la voz no ha estado bien. El problema es la voz. Y no sé si le podrá perjudicar porque no ha cantado del todo bien. Pero la actuación me parece ganadora. Pero, o sea, la puesta en escena es de ganar. Pero no me parece que ha cantado bien del todo. Entonces, no sé si eso le va a perjudicar. Vale, flipo con la actuación de Italia y llega Ucrania. Hola, flipante. O sea, esta chica a Eurovisión de adultos, por favor. Otra actuación de ganadora. Lo que pasa es que la canción no me parece que sea tan potente como para ganar. Pero esta chica va a arrasar en los jurados. Lo digo desde ya. Top 5 en jurados. Y ha hecho una actuación de ganadora. Francia ha sido el mejor de la noche. El mejor es que esa puesta en escena eleva la canción. Y encima de más que se celebraba el... Además, como estaba en Francia, el público estaba súper enloquecido. Creo que ha sido la mejor actuación de la noche. La más completa. Sigo temiendo mucho por Francia. Azerbaiyán es que es voz de ganadora. Es voz de ganadora. Sigo pensando lo mismo. Top 3 en jurados. Y me falta por saber cómo va a reaccionar el público. A Holanda no le ha favorecido nada actuar después de Azerbaiyán. Pero nada. Porque ha sido un bajón tremendo a nivel de voz. Y mira que la canción me gusta y es preciosa. Y ella lo hace bien. Pero creo que no le ha favorecido nada salir después de Azerbaiyán. ¡España! Ay, pues mira. España me ha gustado. La verdad que me ha gustado. Pero no sé si es porque las favoritas han salido antes. Pero es cierto que he disfrutado la canción. Pero luego como ha ido perdiendo fuelle. Entonces, fíjate. Ahora dudo si va a entrar en el top 10. Porque siento que no ha destacado. Serbia a mí me encanta. Me parece que el vestuario es total. Y la puesta en escena. Que se lo han currado muchísimo. Porque sabían que habían recibido muchas críticas. Y lo han intentado todo con la puesta en escena para gustar. A mí me gustan. Y me han gustado. Macedonia. Pues con Macedonia han empezado muy fuerte. Muy bien. Pero luego sí que he sentido como que la canción ha ido perdiendo poco a poco fuerza. Me parece que son unos grandes rivales. Les veo perfectamente en el top 10. Pero no tengo tan claro el top 5. No tengo tan claro el top 5 para Macedonia. Y por último la actuación de Portugal. Pues que tiene muy buena voz. También ha actuado el último. Lo cual seguramente habría más gente viéndolo. Porque ya la gente se suele conectar más tarde. Cerca de las votaciones. Pero creo que tiene muy buena voz. En los jurados debería quedar bien. Pero también tengo dudas que va a pasar con el televoto. Entonces, ¿cuál es mi resumen? Para mí las mejores actuaciones de esta noche. Las actuaciones han sido. La mejor Francia. Después Italia. Después Polonia. Después Armenia. Tinta Azerbaiyán. Y sexta Ucrania. Para mí esas han sido las 6 mejores actuaciones. Mi predicción de los votos del jurado. Creo que va a ser Francia. Porque sinceramente es una actuación tan completa. Que bailaba y cantaba a la vez. Que creo que Francia va a ser muy votada también en el jurado. Entonces creo que Francia. Polonia. Azerbaiyán. ¿Vale? Cuarto Armenia. Y quinto Ucrania. Y en televoto sigo pensando lo mismo. Pueden cambiar las cosas con las actuaciones. Pero hay 2 días acumulados de televoto. Entonces, el televoto. 1 Armenia. 2 Polonia. 3 Francia. Eso está más claro que el agua. Y creo que no va a cambiar. ¿Quién creo que va a ganar? Es que sigo pensando lo mismo. Armenia, Polonia, Francia. O sea, Armenia, Polonia, Francia. Es que no sé decir todavía quién va a ganar. Vale, hay 2 niños y 3 profesionales en los jurados. Ah, van a votar en el orden en el que han actuado. Vale, venga. Un punto España. España un puntito. España un punto. ¡Gracias a Polonia! ¡Sí! ¡Ah! ¡Guapa! 6 Italia. Venga, por fin. 4 Polonia, 5 Armenia. Uy, qué poco. A las favoritas. 8 a Malta. Es que Malta lo ha hecho muy bien. Le va a dar los 12 a Francia. Eja, sin prisa, ¿eh? Pero que te has dejado un trozo en medio. Ahí, ahí. ¡Ay, pobre! ¡Francia! ¡Francia! Lo he dicho. ¡Francia! Buah, es que esto va a estar igualado, ¿eh? Va a ser como las predicciones. No ha votado Armenia todavía. ¡Uh! ¡Tres España! ¡Tres España! A ver. ¡Armenia! Muy bien. Votando a sus rivales. Muy bien. Porque es que son las mejores. ¡Qué mono es! Es que es monísimo. Vale, le toca a Italia. Mmm, Italia votar a España. Pues, nanay de la China. Nada, España. 10 a Francia. Dos a Armenias solo. Una a Kazajistán. Mira, hasta tiene el sobre abierto. ¡Ja, ja! ¡Ah, muy bien! Sí, muy bien. Muy bien, Ucrania. Rusia. Rusia no creo que vote a España. No, ¿ves? Cuatro a Francia solo. Cada vez que vote a Francia, vote sea. ¡Ay, Armenia! ¡Tres a España! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dos puntos a España! ¡Dos puntos a España! Pues, Georgia va más alto. He dicho que hoy ha cantado muy bien Georgia. Muy bien. Pero no me lo esperaba tan alto. Va seguido de Ucrania. ¡Hola, cariño! ¡Hola, hola! 12 a Rusia. ¡Qué sorpresa, eh! ¡Cazajistán! Ella ni se inmuta. Ya, total, lo sabía. ¡Albania! Albania habrá votado a España. ¡Cinco, España! Lo que pasa es que Ucrania está muy baja para ser el jurado. Muy baja. Ah, pues mira, se lo merecen. Vale, votos de Francia. Francia vota 4 a España. A ver, ¿qué más? Mira, este año sí nos vota Francia. Dale, que Azerbaiyán vaya primero. Me lo esperaba totalmente. Armenia segunda. Francia tercera. Polonia cuarta. Pero Georgia quinto. ¡Uh! Acaba de subir Polonia. Georgia quinta en jurados. No me lo esperaba. Armenia. ¡Uh! Pues lo ha dicho sin pasión, ahí tú. Rusia. Lo he leído sin ninguna pasión. Rusia. ¡Hola, Holanda! ¡Cuatro España! Gracias, Holanda. No han votado a Francia. Ya se están poniendo locos. ¡Buenos días, amigos! ¡Hola! ¡Qué increíble show, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga, vota! ¡Sí, cariño! A Francia. A Francia. A Francia. Francia. A Francia. ¡Guau! ¡Qué batalla! Si es que esto ya lo sabíamos. ¡Qué batalla! ¡Qué batalla! Todos empatados. Muchas gracias, Matthew. Sabíamos que iban a ir las votaciones muy justas. ¡España! ¡España! A ver qué ha votado mi jurado. ¡Hola, Euron! ¡Hola! ¡Vale! ¡10 a Armenia! ¡Muy bien! ¡8 a Polonia! ¡Genial! ¡7 a Francia! ¡Estoy de acuerdo! ¿Vale? Pero ya han votado... ¿A quién le van a dar los 12? ¿A Maceonia? ¡A Ucrania! ¡A Ucrania! ¡Ucrania! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias, Sucía! ¡De nada! ¡Servia! Oye, España, que no he comentado nada. ¡Uy! Cada vez que no votan a Francia se vuelven locos, tío. España va fatal. A ver, yo me esperaba que en los jurados España quedase entre la octava y la onceava posición. Porque considero que hay siete países que están por encima, ¿vale? Que son el top tres, que es Armenia, Polonia, Francia, luego Macedonia, Azerbaiyán, Italia, Rusia, y luego quizás Albania, Ucrania, Georgia, podían estar encima. Pero no me esperaba que fuera tan bajo. ¡Hola, Juro! ¡Hola, friend! ¡Toli! ¡Lo hiciste! A ver, no hay Macedonia. Venga, Kani. Vale, el último país. Francia va ganando el jurado. Mira que me lo estaba oliendo con la actuación de hoy. Vale, Francia gana el jurado. Tres votos a España. Segunda, Polonia. Me lo esperaba también. Tercera, Azerbaiyán. También. Georgia. No esperaba Georgia. Cuarto. Vale, le darán doce. Armenia. Armenia o Ucrania. Armenia. Vale, y Armenia queda. Tercera. A ver, ¿cómo han quedado los jurados? Tercera, mano. Uf. Veintipico puntos. Oh, 39. Pues mira. Me esperaba menos. Muy bien. Ja, 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 ja. Portugal. A ver, se merece más. Y ha quedado fatal en el jurado. No lo entiendo, ¿eh? Unos cuarenta, cincuenta. Hola. Hola. Pero, noventa y dos. Eso es un top cinco. Uh. Qué fuerte. O sea, lo que me esperaba que iba a recibir Portugal en el jurado se lo da el televoto. Ay, pobrecita, poco. Veinte, treinta. Ay, treinta y cuatro. Bueno. Pero no te olvides. Tú brillaste en nuestra estación hoy. Ja, ja, ja. Ahora, Alemania. Alemania, te recibes 46 puntos adicionales. ¿Cuánto? Ah, 46. Mira, es que la canción está muy bien, pero ser la primera... Ay, mi Serbia, pobre. Se merece mucho, pero poco. ¡Hala! Mira, qué bien. España. España este año no lo va a hacer tan bien en el televoto, ¿eh? ¡Hala! ¡Qué mal! A ver, sabía que no lo íbamos a hacer tan bien porque Solé, Melanie eran favoritas y no lo íbamos a hacer tan bien porque Solé vino, pero 47. ¡Qué mal! Al Bulgaria, 38. Vale, sí. Me lo puedo esperar. ¿47 España? ¡Qué poco! Es que va muy rápido, no me da tiempo a comentar. A ver. Que vaya apuntando. ¡Ay, pobre! Es que no ha cantado bien. Oye, el televoto. 92 de Portugal. Estoy flipando, ¿eh? Han actuado bien, pero... ¡Ay, mira! Es que han cantado muy bien. Es que han actuado muy bien para no ser favoritos, ¿eh? Han actuado muy bien. A ver, Macedonia. Yo creo que van a ser top 10. Pues no lo sé. 60-50. 60. Ah, 59. Vale. A ver, de momento... ¡Ostras! ¡Portugal, 92! Es que todos los puntos son muy bajos y muy empatados. O sea, Portugal... A ver si ahora me estás diciendo que Portugal se ha hecho un cuarto puesto. No me he enterado. ¡47 Italia! Pero... Igual que España. Pero... ¿Qué ha pasado en el televoto? Pero si ha actuado súper bien. Estoy flipando con el televoto. Pues ya no sé qué va a recibir. 50-60. Muy buen. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Oye, qué votaciones tan bajas. Qué puntos tan bajos, ¿no? Están todos súper empatados. O esto es que el mismo país ha llevado un montón de votos. Bueno, los tres países más votados. ¡Toma! ¡Toma! Es que están todos empatadísimos, ¿eh? Parecen votaciones bajas, pero es que todos están con los mismos puntos. 50, ¿no? ¡Ay, mira! Lo he clavado. ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, pues esto significa que todo el mundo ha votado en los mismos. O sea, que tantos países estén tan igualados en los mismos votos es que todo el mundo ha hecho la misma combinación de tres países. 70 puntos o así. 59. ¡Uh! A ver. Tío, va muy rápido. No me da tiempo a pensar. A ver, ¿qué eran las favoritas? Azerbaiyán. Vale, esta es mi gran pregunta. Sabía que Azerbaiyán en el jurado iba a quedar muy bien. Pero, en el televoto... No entiendo el televoto. No estoy entendiendo el televoto. Menos que España y que Italia. Menos que Malta. Menos que Alemania. ¡Qué fuerte! ¡Qué batacazo a Azerbaiyán en el televoto! Vale, Armenia, la gran favorita. Llegó el momento. ¿Va a ganar o no? Va a ganar el televoto. Eso es algo que tengo clarísimo. Armenia gana el televoto. ¡Uh! 109. Pues no es tanto. ¡Guau! A ver, Armenia... Esos dos días de votos antes de hoy... Armenia era la ganadora seguro del televoto. Pero 109 me parece poco. Sí, Orgia va segundo. ¡Ay, Dios! ¡Están nerviosísimos! ¡Oh, Polonia! A ver, a ver si Polonia supera a Armenia. Pues va a ser segunda en televoto. Menos de 109. 102. ¡Ah! ¡Segunda! ¡Ay, Sara! ¡Casi! ¡Guau, qué ajustado! Es que es lo que decíamos. Armenia, Polonia, Francia. Así es que estaba claro. Vale. Pues ha ganado Armenia. Ha ganado Armenia. O sea, Francia, según mis predicciones, va a ser tercera en el televoto. O sea, si Armenia saca 109, Polonia 102, Francia va a tener menos, 90, 80. No, no, no. Ha ganado Armenia. Ha ganado Armenia. Ha ganado Armenia. To make sure. Let's say that France needs 105 points. Francia 105. No. Francia no. Francia no ha conseguido 105. Ha ganado Armenia. Ha ganado Armenia, chicos. Ha ganado Armenia, ya lo digo. 67 que poco armenia ha ganado armenia toma ya había recibido muchos comentarios de gente armenia que me decíais armenia no va a ganar nunca votan a mi país enhorabuena enhorabuena ha ganado armenia pero si es que si es que era la gran favorita era la gran favorita ahí como llora ay que mona que mona hoy serán los padres no o la hermana el micrófono que vivía yo creo un micrófono de cristal voy a llorar y todo pero si es que era un temazo malena qué emoción es que claro ser la favorita hasta que llega el día y más porque se sabía que iba a estar muy reñido con polonia es que es muy difícil mírala que la abrace alguien por favor no han podido subir las bailarinas con ella pobrecita me dan ganas de abrazar la mira está la presentadora claro hay pero que se van al escenario con ella malena malena pues como está llorando no sé si va a poder venga malena ay pobre no va a poder ahí no le han encendido el micrófono no le han encendido el micrófono hola sonido ahora pobrecita ay pobre por favor disfruta bueno pues ya está armenia ganadora armenia fue siempre la gran favorita junto con polonia y finalmente ha sido una batalla entre las dos cosa que ya sabíamos fijaros en el televoto armenia 109 polonia 102 y finalmente una diferencia 6 puntos ha pasado lo que ya sabíamos yo pensaba que francia igual podía dar la sorpresa la ha dado en el jurado pero en el televoto aunque ha recibido 67 puntos que ha sido como que pocos en verdad es que ha quedado cuarto en el televoto es que lo que ha pasado en el televoto es que todo el mundo como se podía votar a tres países todo el mundo ha hecho la misma combinación armenia polonia portugal que ha sido la gran sorpresa del televoto prácticamente todo el mundo ha votado armenia y polonia todo el mundo y luego ese tercer país pues cada persona ha votado uno distinto y por eso eran más bajas pero tan empatadas entre ellas porque creo que todo el mundo ha votado armenia y a polonia y un tercero distinto como ha quedado finalmente todo armenia ganadora 224 puntos polonia con 218 diferencia 6 puntos francia finalmente tercera el top 3 que dije yo ayer en mi vídeo cuarta georgia pues fíjate yo dije que georgia era un winner alert es que yo lo dije es que el encanto que tiene georgia va a dar la sorpresa lo dije en la reacción y ha pasado quinta cero ya cosa que me esperaba también seis ucrania también estaba en las cábalas siete rusia también lo estaba a pesar de que ha estado mala ocho kazagistán lo dije dije que kazagistán podría ser top 10 se emocionaban y han emocionado que yo casi lloro nueve north macedonia yo siempre dije que me gustaba mucho que era una canción muy favorita pero que no sentía que van a ser top 5 y también lo he sentido hoy con la actuación novena posición parecido a como yo pensaba y 10 italia fatal italia yo pensaba que italia iba a quedar muchísimo mejor y ya voy a comentar el puesto 15 de españa esto explica una cosa mucha gente en españa se pensaban que como en españa hay tanto euro fan dominamos el televoto y no es que solea y melanie eran favoritas levi no lo es por eso el televoto de levi han sido tan bajo más bajo de lo que yo me esperaba también yo me esperaba en el televoto quizás octavo noveno bueno que se le va a hacer no pasa nada lo ha hecho bien bueno que estoy muy contento por la victoria de armenia también por polonia por francia los tres se lo merecían se merecían ese top 3 era el que yo quería y ha pasado o sea yo estoy súper contento con la victoria y vosotros imagino que sí porque al final armenia era la gran favorita decídmelo en comentarios y muchas gracias por ver todas mis reacciones y todos mis vídeos y comentar muchas gracias gracias